Yo, bueno, les traigo el abrazo. Mi hermano era un poquito más grande que los chicos, tenía 17 años. Y fue secuestrado, torturado y asesinado cuando el que hacía eso era el Estado. El Estado era el responsable. Llegó la democracia y estos casos no tienen que ocurrir. Porque el Estado es el encargado de tener que cuidarlos, de tener que velar por ellos, de que ellos puedan estudiar, tengan salud, tengan educación, tengan dignidad. Por eso esta masacre, porque fue una masacre, no de jóvenes, fue una masacre infantil en el pueblo de Montes. Esta masacre tiene que marcar un antes y un después. Porque esto no puede volver a ocurrir. Quiero que las familias, que sus padres, sus madres, sus hermanos, la comunidad de Montes, sepa que estamos aquí para acompañarlos, no solamente aquí, sino en todas las instancias y todos los reclamos. Y que el juicio sea, como dijo recién la tía de Rocío, que sea breve, que se pueda ser breve, que la cadena de mandos caiga, que la impunidad no exista, que Montes venza la impunidad, que aparezca Camila, que veo a la madre que yo no conocía ese caso. Y las caminas que hay de la Marecina. Los chicos llaman a vivir en el momento en cada uno de ustedes, mandando de sus 13 años, de sus 12, de sus 22. Que no olviden, que no perdonen, que busquen el juicio y el castigo. Y se sabía, fue la policía.